Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre he enfocado, atento Hay una morocha, sola se está moviendo Quiere un cuarteto, sube un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteto, soy violento Y si ponen reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo rento B-M-L Rompiendo Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartelazo Violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, rento E-M-L-E Rompiendo Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo, violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo, violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K La morocha sola se está moviendo Tiene un cuartetazo y un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo rento E-M-L-E Rompiendo Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Que la sola se está moviendo Tiene un cuarteto Tiene un cuarteto Y un lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas Bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta Soy o lento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que se muere de ganas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy. Gracias. 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 Gracias.